...una cosa que me gustaría aclarar. Con todo el tiempo que ha tenido. A mí, la verdad es que cuando habláis de Estado de Derecho en España, bueno, me parece un eufemismo que no me la cuento, porque España no es un Estado de Derecho ni lo ha pretendido ser. Es una oligarquía de partidos desde el principio. ¿Cómo coño va a ser un Estado de Derecho si no hay separación de poderes? Pero a lo que voy, ¿eh? Me he explicado tal vez mal. Digo, Casado se va a rendir por etapas. Primero, se va a rendir en el tema del Consejo del Poder Judicial, dándole las tres cosas que he dicho, a cambio de mantener la imagen de que él manda allí. Que sí, la imagen es importante. Pero después le va a tocar el Constitucional. Y tres cuartas de lo mismo. Va a tener que aceptar, hoy me lo decían, que va a estar de acuerdo en la política de decisión de soberanía territorial. El señor Casado, que va a estar de acuerdo en la cesión de soberanía territorial. Bueno, ya lo veremos. ¿Quién sabe? Ya lo veremos. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué razón? Porque ahora, el día que, dentro de unos meses o unas semanas, se tiene que cambiar el Tribunal Constitucional. Y tal como están las cosas en este momento, el Tribunal Constitucional lo pasan a controlar Podemos y el Partido Socialista. Entonces, a Casado le van a dar la oportunidad, la oportunidad de decir, mira, ¿quieres figurar aquí como tal y te daremos un cachito para que pillas cacho y que vean que todavía sigue siendo consciencia? ¿Tiene que hacer renunciar a la movilidad de España? No, 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 vamos a ver, el tema jurídicamente más completo. Pero resumo, resumo, este ha sido, o sea, Casado no ha renunciado, perdón, no está enrocado en nada, está dispuesto a hacer lo que diga Iglesias por, digo lo que diga Iglesias, lo que diga Sánchez por jornadas. Vale, bien, bien, lo veremos. Lo veremos, lo veremos. No, yo, que yo sí.